... ...violentas protestas en Santiago de Chile... ...decenas de manifestantes chocaron con la policía... ...en el barrio del Bosque... ...en los suburbios pobres de la capital... ...con palos y piedras... ...un centenar de manifestantes se enfrentó al cuerpo de carabineros... ...mientras que la policía disparó pelotas de goma... ...y dispersó a la multitud con cañones de agua... ...tres manifestantes fueron detenidos... ...denuncian la falta de alimentos... ...tras la cuarentena total decretada el viernes por el gobierno... ...para contener la pandemia... ...yo soy peluquera canina... ...yo tengo una mina de pymes... ...a mí no me dan ningún bono del gobierno... ...tengo cuatro hijos... ...a mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí... ...entonces a mí no me ayudan... ...y por eso mucha gente de aquí que es microempresaria no le ayudan... ...el parón de la economía ha dejado a miles de familias... ...sin los recursos mínimos para comprar comida... ...con mi edad y ahora soy taxista... ...ahí tengo la herramienta de trabajo botada... ...porque ¿a quién llevo? ¿y quién los da el gobierno? ¿qué nos dijeron? En los barrios más marginados de la capital... ...los comedores populares se han multiplicado... ...desde que comenzó el confinamiento a fines de marzo... ...muchos han perdido sus trabajos... ...o se han reducido sus horas de trabajo... ...por lo que las medidas decretadas desde el pasado viernes... ...endurecen aún más sus condiciones de vida. Ayuda, ayuda, alimento... ...porque eso no es por la cuarentena... ...es ayuda, alimento. El presidente de Chile, Sebastián Piñera... ...anunció el domingo la entrega de cuatro millones y medio... ...de cestas de alimentos... ...el gobierno ha asignado unos 15.500 millones de euros... ...en ayudas a empresas y particulares... ...aproximadamente el 7% del Producto Interior Bruto del país. Gracias por ver el video.